Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Como siempre un gran abrazo para todos y muchas bendiciones y saludos para todo el público de Face y de YouTube. Gracias por todo el apoyo que me dan a todo ese público que todavía me quiere y que me sigue. Es por ustedes que estoy haciendo este video con este ritual para que lo pongan en práctica y sea para beneficio de ustedes. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Es un ritual que se hace con nuestra querida Madre Santísima, nuestra Virgencita de Guadalupe. Se hace en el nombre de ella porque es nuestra madre, ¿no? Y es para comenzar el primero de diciembre. Este ritual lo tienen que empezar haciendo el día primero de diciembre y terminándolo el último día, el día 7 de diciembre. Es un ritual por 7 días. Ya sé, es un poquito, ya saben, trabajoso por la cantidad de días que lleva. Pero el beneficio que van a tener no tiene comparación. Eso es algo formidable. Así que por eso quiero darles bien las instrucciones para que lo hagan al pie de la letra el que lo quiera realizar y el que no, pues se le respeta su creencia y sus decisiones. Que conste que yo estoy aquí por la gente que me quiere, que me sigue, la que quiera ver este video y realizar el ritual, bienvenida sea. Y el que no, también, bienvenido sea y que le vaya bien. Bien, aquí no se le obliga a nadie, ni se le impone a nadie que tenga fe, ni que crean en las cosas que hago. El que quiera creer, bien hecho, y el que no, muy su decisión. Habiendo dicho esto, aclarando este punto, vamos a continuar con las instrucciones de este ritual. Este es un ritual, como les dije al principio, que dura 7 días. Bueno, es decir, se hace durante 7 días. ¿Por qué? Porque estamos limpiando todo lo que ha colectado nuestra vida a lo largo de este año. Nuestro entorno familiar, nuestra casa, nuestra familia. Es como un tipo de depuración. Depurando todo lo malo que ha pasado durante todo este año, que ha sido un año bastante difícil para todo el mundo y que va a tener un final todavía más difícil. Así que por eso tenemos que prepararnos para enfrentar esta nueva era, esta nueva etapa que vamos a comenzar el día primero de diciembre, que es el final de este año. Y queremos tener un bonito fin de año en familia, con armonía, con salud, con abundancia sobre todo. ¿Cómo lo podemos esto realizar? Con el milagro de nuestra queridísima, Santísima Virgen de Guadalupe. Empezando el día primero de diciembre es el mes de ella, cuando cumpleaños es el día 12 de diciembre. Así que en nombre de ella vamos a hacer este ritual. Y consiste en pasos muy sencillos. Ya saben que los rituales míos no son complicados, ni son costosos, porque hay mucha gente que no tiene los medios para hacerse rituales bastante costosos y elaborados, ¿verdad? Por eso yo hago los rituales lo más sencillamente posible y lo más económicos que se pueda. Pero sobre todo lo mejor de todo esto es que este ritual yo se lo ofrezco al público de manera gratuita. Aquí nadie le paga un centavo a nadie. Esto es para ustedes, dedicado para todo ese público que siempre está ahí fiel a mí. Bueno, no a mí. A los rituales que hago, pues. Pero que siempre me apoyen con sus vistas, sus likes y sus buenos comentarios. De los demás no hablamos porque ya saben que no hay que darles importancia, ¿verdad? Ya saben a los que me refiero. Hay que dejar que sigan haciendo lo que mejor les gusta hacer, que es ladrar, ¿verdad? Ok. Miren, la cosa está de esta manera. Como vamos a comenzar diciembre, que es el mes donde se utiliza todo lo rojo, que es el mes más alegre de todo el año, en el que se celebran el cumpleaños de la Santísima Virgen y el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un mes para celebrar, para dejar las tristezas por un lado y dedicarnos a disfrutar de los días más bonitos del año, que es diciembre. Vamos a comenzar primero con tres limones. Vamos a conseguir tres limones. Entre más verdes estén, mejor. Estos ya se me pusieron un poquito amarillos porque los compré hace como cuatro días y ya saben. Pero sirven igual. Tres limones que vamos a poner adentro de un triángulo formado por tres rajitas de canela de este tamaño. Aquí se las estoy mostrando. Se forma el triángulo de esta manera para formar una energía positiva, el triángulo. Y los tres limones en el centro del triángulo significa el poder de la energía positiva para no dejar que penetre tanta maldad en estos días que vienen, en donde todo el mundo celebra. Entonces vamos a poner esto para proteger nuestro hogar, nuestra familia, nuestra estabilidad, proteger de ataques diabólicos, de espíritus malignos. Hay personas que dicen que creen que tienen posesiones de espíritus malos. Esto sirve mucho. Siguiente paso, vamos a comprar tres velitas rojas de este tamaño, pequeñitas para que no se les haga mucho el gasto porque tiene que ser por siete días. Cada día van a quemar tres velitas de este tamaño, por siete días. No importa el horario en que lo realicen, es al gusto de ustedes y a la comodidad de ustedes, a la hora que ustedes puedan. Entonces primero las tres rajas de canela, los limones en el centro formando un triángulo que significa una pirámide, triángulo pirámide, para fortalecer nuestra energía positiva, que no se nos escape. Y los limones es para proteger lo bueno, que desechen lo malo, todo lo negativo que hay dentro de nuestra casa. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a quemar las tres velitas durante siete días, tres velitas diarias. Vamos a poner un vasito de agua similar a este, que yo uso copas, pero ustedes tienen vasitos en casa de cristal, pues lo ponen igual. Cada día vamos a botar esa agua para afuera, no la vamos a tirar adentro de la casa. Diario le vamos a poner agüita fresca y terminando el ritual, cuando ya se terminen de quemar las velitas, el agüita la tiramos para afuera y el siguiente día volvemos a hacer la misma operación. La tradición durante siete días es comenzando el día primero de diciembre y terminando el día siete de diciembre, que es el día en que le quemamos la cola al diablo, como se dice en Guatemala. Hay un ritual que el año pasado yo lo hice en un video, quemándole la cola al diablo. Es una tradición en Guatemala que todo el mundo cree que durante todo el año el demonio se concentra en nuestras casas. Y el día siete de diciembre lo desalojan con un ritual, una limpia. Bueno, pues este ritual sirve también para eso. Por eso es que se comienza el día primero de diciembre y se termina el día siete de diciembre. Son siete días de depuración. Depurar significa limpiar, sacar todo lo negativo, todas las envidias, todos los insultos que la gente nos dicen, las malas energías que nos lanzan con los malos sentimientos que tienen hacia uno, ¿no? Todo eso hace daño y es por eso que tenemos que hacer algo para estar limpios en la celebración de la Virgen de Guadalupe y la de la Nochebuena, que es el 24 de diciembre. Tenemos que estar todos en armonía, en familia. Probablemente, tristemente voy a decir esto, para muchas familias probablemente sea la última Navidad que podrían estar celebrando aquí en Estados Unidos. Así que por eso, hagan este ritual para que se la pasen lo mejor, lo mejor de lo mejor con sus familias. No hay que pensar en tristeza durante diciembre. Ya sé que empezando enero las cosas van a ser distintas, ¿verdad? Pero esperemos que Nuestra Santísima Madre nos haga un milagro y nos quite tanto dolor que nos han ocasionado todos los cambios que han habido. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima es amorosa y quiere mucho a sus hijos. Así que hay que encomendarnos a ella para que nos ayude a realizar este milagro. Es un milagro el que necesitamos para que las familias que están en peligro, que podrían llegar a ser eliminadas del país, no llegue a pasar eso. Porque hay muchas familias que están sufriendo de temor, de pánico, de miedo, pero es momento de no pensar en nada negativo. Es momento de poner todas nuestras mentes en positivo para levantar una ola de buenas vibras para toda esa gente que necesita nuestros mejores deseos y un milagro de Nuestra Santísima Madre Virgen de Guadalupe. Así que, mis queridos amigos, ya saben, es un ritual muy sencillo. Lo único, pues, es que van a gastar un poquito más en veladora. Los limones y la canela, esos no se cambian durante los siete días. Se usan el mismo. Hasta que se cumple el día siete, ya en la noche, se desbarata el triángulo y la canela y los limones van justo a la basura. Eso no se los vayan a guardar, ¿eh? Porque van llenos de toda esa mala vibra y energía que han absorbido. Al final del video, voy a poner, en la descripción del video, voy a poner una pequeña oración de Nuestra Virgen de Guadalupe para que cuando hagan el ritual, la puedan rezar. Esa es opcional. Yo sé que muchas personas conocen muchas oraciones buenas dedicadas a la Virgen. Así que cada quien, si sabe su oración o su oración favorita, esa es la que tiene que usar, la a la que le tenga más fe. Pero yo, de todas maneras, voy a poner una pequeña oración en la descripción del video por aquellos que no tengan una oración definida. Entonces, ahí la van a encontrar para que la puedan rezar a la hora de hacer el ritual. Esto es durante los siete días, una vez al día, que tienen que rezarla cuando realicen el ritual. Bueno, mis queridos amigos, yo espero que les haya quedado claro la explicación que les he dado y el poder que tiene este ritual. Acuérdense que es un ritual para depurar todo lo malo que se ha acumulado durante todo este tiempo para suavizar los corazones duros que están atacando a nuestra gente, que están haciéndole sentir más dolor del que ya tienen para que esa gente se toque un poquito el corazón y dejen de atacar. No hablo de mí, hablo de las personas que están en este momento con pánico por ser deportados, con pánico de que van a separar sus familias. De esas personas son a las que me refiero. Así que este ritual sirve para todo eso. Pero sobre todo, el que lo realice lo tiene que hacer con toda la fe de que lo que le pida a nuestra Santísima Madre se le va a volver realidad. Porque nada de esto funciona si no lo hacemos con esa fe. Necesitamos tener mucha fe. Así que no se sientan amedrentados, no se sientan que si alguien les hace un comentario grosero ya no van a funcionar sus rituales. Claro que sí. Ustedes con sus mentes bien positivas. No hagan caso de los comentarios groseros que están poniéndome a mí. A mí no me afectan en lo más mínimo. Ustedes preocúpense por hacer el ritual y hacerlo con mucha fe. Que lo de lo mío me encargo yo. ¿Ok? Ustedes preocúpense por ustedes. Por tener un buen fin de año en familia, con tranquilidad, con paz y armonía. Y como siempre, queridos amigos, les mando un gran abrazo. Tienen todo mi apoyo espiritual. Ustedes lo saben, que cuentan con ese apoyo. Que mientras Dios me dé vida, aquí voy a seguir haciendo lo que me gusta para ayudar al que quiera recibir esa ayuda. Y el que no, es muy su decisión. Así que nadie me va a sacar de aquí, de este canal. Esa es una decisión que solamente yo puedo tomar. Y a mí, todavía no me dan ganas de irme. Aquí voy a seguir. Así que, el que quiera seguir perdiendo su tiempo diciendo cosas feas, que lo siga haciendo. Al cabo que a mí me favorece. Porque cada vez que quieren decir algo feo para mí, pues tienen que ir a mi canal, a mis videos y a dejar ahí su comentario. Es una vista que me están dando a mí. Así que ya saben, sigan con lo suyo. Que para eso nacieron. Yo nací para esto y en esto voy a morir. Cuando Dios me diga que ya no puedo, entonces es cuando voy a dejar. Mientras tanto, aquí seguiré. Así que les doy las gracias a todos. Que tengan un muy, muy feliz domingo. Y acuérdense que este ritual lo tienen que comenzar haciendo el día primero de diciembre, finalizando el 7. Como siempre, los veo en el próximo video. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.